Desde el día que tú te fuiste Soledad, estoy llorando por ti Voy sufriendo y voy llorando Por los golpes que me ha dado el amor Virgencita milagrosa Tú que sabes dónde está Soledad Dile que pronto mi vida Sin su amor se acabará Cuando escuches mi canción Quiero recuerdes De los besos y caricias que te daba También quiero que recuerdes de los días Que a mi lado felices tú pasabas Este pobre corazón está sangrando Pues la herida que le hiciste fue muy grande Si algún día piensas regresar a mí Solo muerto dejaré yo de esperarte Y no más acuérdate Rafa Mojica Allá en Naucalpa Parientito Virgencita milagrosa Tú que sabes dónde está Soledad Y no más acuérdate Dile que pronto mi vida Sin su amor se acabará Cuando escuches mi canción Quiero recuerdes De los besos y caricias que te daba También quiero que recuerdes de los días Que a mi lado felices tú pasabas Este pobre corazón está sangrando Pues la herida que le hiciste fue muy grande Si algún día piensas regresar a mí Solo muerto dejaré yo de esperarte